Música Nos dijeron a María y a mí de organizarlos un poco, de ponerlo un poco en marcha y junto con algunos músicos del pueblo que no estaban antes, pues hicimos algo musical y coral y bueno, yo creo que es una experiencia muy interesante también, intergeneracional como puedes ver Creo que sí, eso te iba a preguntar, porque hay desde gente un poco mayor, un poco mayor, un poquito y gente muy joven, ¿no? Sí, sí, entonces bueno, yo creo que eso es una experiencia muy buena también María, pues su padre está, bueno, María está en coro desde los cuatro años y su padre en Bretaña tiene allí también un coro, entonces bueno, creo que esa experiencia un poco la estamos poniendo en práctica ¿Es muy distinto lo que hacías antes a lo que haces ahora, Carlos? Pues por un lado sí, por otro no, quiero decir, bueno, distinto en el sentido de giras y todo eso pero bueno, al final lo que estamos trabajando es con la música y bueno, es un material en el que me siento a gusto entonces bueno, pues música de una manera, de otra, que a mí es lo que más me gusta quiero decir, la parte esta de los viajes, de las giras, de tal, las promociones, es que igual es más rollo, ¿no? pero todo lo que sea música, pues me gusta hacerlo y estoy a gusto ¿Y manejar a toda esta pandilla qué? Eso me gusta Bueno, ¿y él cómo se porta? Porque claro, ¿estabas preguntar bien o no? Un hueso Un hueso Es un hueso, es un hueso, ya lo dice María, es un hueso, es que tiene cara, ya lo dijo José Andrés el que tiene cara a hueso lo es, y los actos nunca se equivocan, Carlos, ¿eh? Sí, es su cumpleaños ¿Es tu cumpleaños? Sí, es tu cumpleaños Felicidades, bueno, pues ahora nos pagas una cañita a todos Carlos, ¿qué vamos a escuchar? Para terminar, vamos a hacer un tema que hacemos en nuestro repertorio de, bueno, se llama Casamiento de Negros, es un tema de Violeta Parra orquestado por un argentino y, bueno, a ver si os gusta Venga, pues cuando queráis, está preparado, venga, en directo también Tú ponte de pie que te vean porque si no lo vas a despistar ¿Se levantó el hueso? Un, dos, tres, un, dos Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro Negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros Y el cura que los casó, era de los mismos negros Cuando empezaron la fiesta, pusieron un guante negro Luego viene a una postre, se exhibieron higos secos Y se fueron a acostar, llevando de un cielo negro Ahí están las dos cabezas, de la negra con el negro Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro Más con esto eran las negras, vino el médico del pueblo Recesó un brazo de barro, pero del barro más negro Que le dieran a las negras, como de cualquier al pueblo Ya se murió la negrita, que penapa al pobre negro La metió dentro un cajón Cajón pintado de negro No prendieron ni una vela ¡Ay, qué velo yo más negro! ¡Qué bonito, hombre! ¡Cómo nos ha gustado! Bueno, vamos a despedirnos... ¿Podéis empezar otra vez con la musiquita? Y así me despido para que no trabaje, pisario Un, dos, tres, un, dos... Bueno, con esta musiquita nos vamos en directo Desde Ocoloy, Valladolid, de la Academia Ser Gracias a los chicos de Pinares de Castilla Saludos de todo el equipo con Luisito Arias Control de Realización En la producción, Nacho Vicente Con la información general, José María de Francisco Con los deportes, José Luis Rojín Hablando contigo, como siempre, Carlos Flores Nos vamos, saludos de todos tus amigos de la Academia Ser De los Pinares de Castilla Y por supuesto, también, desde aquí, deseas que ganes tu cena Domingo, volvemos a las dos y media A un pa' futera y feliz fin de semana ¡Nos vamos con los Pinares de Castilla! ¡Venga con la alegría! Un aplauso para llevarla a comer ¡Nos vamos con los Pinares de Castilla!